Señoras y señores, la concejal Nora Polich con nosotros. Aquí la tenemos con vosotas, Nora. Buenas tardes. Bienvenida a la concejal de Cambiemos. Bueno, Nora, contanos un poco cuáles son los temas en los cuales se están tratando en el Consejo, los que más te preocupan, los que más te ocupan. Hubo una sesión el otro día bastante movida por dos cuestiones, sobre todo el tema de la compra de luces LED, que a la oposición no le quedaban demasiado claras algunas cosas, que podemos hablar de eso. Algunas cuestiones también de algunas zonas para las cuales se solicitan, no utilizo las palabras técnicas adecuadas, pero como si fueran permisos especiales para subdivisión de terrenos. Suiz, Suaf, tienen unas siglas... Que se rara. Seiyu. Seiyu, ahí está. Seiyu, seis. Seiyu, seme. Más o menos. Más o menos. Con Z. Exactamente. Pues zona... Zona Especial de Interés Urbanístico. Correcto. Bueno, ¿por dónde querés empezar? ¿LED o...? Era mucho. Sí. Pero debemos empezar por donde quiera. A ver, vamos a empezar por los Z. Y U. Lo que se trató el otro día fue desafectar de la Zona Especial de Interés Urbanístico, que está sobre Avenida Juan B. Justo, lo que se considera en el nombre que tiene en el PDT la zona de la cantera Catoni, si bien no tiene que ver con esa afectación, dentro de esa zona de especial urbanístico hubo un plan especial que delimitó cuatro franjas, cuatro manchones, que coinciden con los que podrían ser en algún momento algunos desarrollos para darle indicadores. Entonces, entendemos los CIU como zonas que están en Tandil preservadas sin indicadores urbanísticos para que el municipio en su momento, y esto viene atado a otro tema que estamos tratando en este momento, de los indicadores para ver qué es lo mejor para esa zona en algún momento. En este caso... Zona D, por ejemplo, para que se entienda... Bueno, acá está toda la zona del Cerro Movediza, que no se toca, esto queda... Esos cuatro lugares que la zona especial se desafecta son zonas donde puede haber urbanización, no así en todo lo que es el Cerro La Movediza, Cantera y otro sector muy amplio. Lo que se desafectó es un porcentaje menor de esta zona especial para emprendimientos a futuro. ¿Quién lo pide? ¿Quién presenta el proyecto? En realidad, el expediente original fue de un particular, el que dio el puntapié inicial. Que nosotros no queremos hacer hincapié en ese tema porque en realidad lo que votamos el otro día no es el caso particular de quién obtiene indicadores como otros tres proyectos que pudiera haber a futuro, hay uno que sí va avanzado, otros dos no. Es una zona que tiene indicadores pero no hay ningún tipo de proyecto presentado. El particular que da el impulso a esta iniciativa, en realidad no ha sido beneficiado con nada porque recién votamos la desafectación. Para el tratamiento del expediente particular todavía queda un poco. Pero hay proyectos, digamos, ese particular tiene proyectos de construcción ahí en la zona. Sí, a ver, se ha ido avanzando en estos años en un proyecto donde se ha ya generado un convenio urbanístico y también se ha avanzado en una urbanización aledaña a lo que es Mirage también, que también tiene que ver con esta desafectación. En los dos casos corresponde un convenio urbanístico por el uso de la renta extraordinaria del suelo urbano y además afectaciones de tierras que van a ser para espacios públicos y en algún convenio con el municipio. ¿Y la idea que es un barrio, armar un barrio, hacer...? Sí, son viviendas, viviendas unifamiliares. Correcto. Lo que pasa que sin indicadores no se puede... No, 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 viviendas unifamiliares. No, no. Y los otros son las tipologías de Mirage, así que igual ese expediente todavía no ha llegado. Ese expediente por ahí tuvo trascendencia porque hubo algún comunicado de la Asamblea que, bueno, que en realidad yo lo comenté en la sesión, me parecía erróneo porque no afectaba a las zonas que ellos indicaban en ese comunicado. de ninguna manera se tocó intereses que están movidos desde el ámbito judicial porque con los juicios que tiene la cantera Catoni nosotros no hemos tenido nada que ver ni se afecta esta zona, ni el Cerro Movediza sigue preservada toda esa zona como corresponde, estos eran loteos preexistentes al PDT que se analizó si correspondía o no y hay todo un expediente bastante grande sobre este tema. ¿Qué planteaba la oposición? No, pero en realidad sobre este tema no hubo grandes diferencias Era un rato largo, se le dedicó un rato largo El rato largo se dedicó al otro tema, el de las lámparas LED, más que al CIU De todos modos, bueno, puede haber diferencias en cuanto a la afectación de la zona Mira, yo la verdad que estaba con tantos temas ¿La oposición qué quiere? No, no, en este tema particularmente no hubo grandes oposiciones Cuando hay un convenio urbanístico, ¿cuáles son los beneficios, entre comillas, que obtiene el municipio? Hablo desde mejoramientos hasta erogaciones económicas completamente Mira, está establecido, hay una ordenanza de convenios urbanísticos Y hay contribuciones por mejoras creadas por las mejoras que reciben a través de una excepción otorgada O de alguna cuestión que no estaba prevista dentro del plan En este tipo hemos tenido convenios de diferentes tenores Porque después el municipio tiene que hacerse cargo de si es que en esa zona no tiene cloacas, no tiene agua ¿Cómo es eso? No, no, en este tipo de desarrollos el emprendedor tendrá que proveer los servicios Como corresponden, como en cualquier tipo de emprendimiento Por ejemplo, los barrios financiados a través del Instituto de la Vivienda Tienen que tener los servicios Pero a veces cuando es privado, viste, que hacen la cosa y después empiezan a reclamar Bueno, eso pasó con uno de los faluchos que estábamos teniendo No, de Constructora Canadá en su momento, que hubo conflictividad hace poco Claro, después que los terminan, la gente queda y dice La gente sigue reclamando cuestiones al municipio Que en las ordenanzas está establecido que tienen que tenerlos Pero esos no han sido objeto de convenio A ver, nosotros tenemos El decreto reglamentario y la ordenanza de convenios establece Por qué podés llegar a suscribir un convenio Mayor altura en algún edificio Cambios en la densidad Bueno, alguna asignación de indicadores Y ahí el municipio puede optar por el convenio Por adquisición de tierras para desarrollo dentro de ese mismo emprendimiento Un valor monetario En algún momento se había hablado, se acuerdan En el caso Segurola que se nombró el otro día Bueno, yo te iba a decir que se nombró Segurola Era una adquisición de tierras en ese caso Y te iba a preguntar, porque se nombró en la sesión ¿Cómo está? ¿En qué quedó ese? Porque quedó en la nada el tema Segurola El expediente fue derivado del Departamento Ejecutivo Cuando los concejales se quieren sacar de encima algo Que de hecho, a ver, es cierto que no voy a negar que está en el Ejecutivo Pero pasó al Ejecutivo Yo no le saco el cuerpo a nada Pasó al Ejecutivo A favor o en contra de ese proyecto particular Tiene una diferencia sustancial con lo que votamos el otro día Nosotros desafectamos del CIU Y asignamos indicadores a una zona Que no tiene ningún avance de construcción Segurola tenía esa particularidad Hay avances de construcción Obviamente sin declarar Sin declarar y sin permisos Ahí hay construcciones no declaradas Con cuestiones que hasta la misma oposición Nos remitimos a los medios periodísticos de ese momento Hablaban de estafas Digo, se nombraron palabras bastante impactantes en ese momento No estafas al municipio Sino a los propios compradores Porque le vendieron una tierra que no tenía indicadores Para saber lo que... Y que los compraron de buena fe Porque no tienen la obligación de saber a la letra Bueno, ahí surgió... Con promesas, muchas promesas Ahí surgió una cuestión que está establecida Que cuando estamos hablando de algún lugar por encima de la cota Requiere mayoría especial Correcto Tres cuartos Obviamente en el Consejo en ese momento no había esa mayoría especial Era como mandar al fracaso una votación De esto hay que hacerse cargo Sé que en ese momento lo mandaron al Ejecutivo Para ir avanzando en algún tipo de cuestiones De averiguaciones también De cómo estaba toda la etapa de construcción Y ver cuál era la alternativa Dentro de ese convenio urbanístico Que se había firmado Porque afectaba la zona Que se quedaba el municipio Era una zona por encima de la cota Bueno, son cuestiones bastante técnicas Pero era como demasiado... ¿Ya se de esto cuánto? ¿Cuánto que está eso? Sí, mirá, yo... ¿Y la construcción sigue? Dos años y pico Sí, sí, por lo menos ¿Y las construcciones sigue? La asamblea fue en el... Sí, la asamblea pública Me parece que fue en el año 2015 O principio de 2016 Sí, no lo reconozco Si no me equivoco Obvio quiere decir que por ahí compartimos Que hay muchas cosas que están a lo mejor malo Van tirando Claro, y después como que quedan en el olvido sin resolver A ver, yo lo entiendo Pero cada caso tiene una particularidad distinta Y una complejidad distinta Acá estamos hablando de afectados Obviamente, pero hay afectados El municipio en este caso tangencialmente Está tocado por una cuestión de privados Que lo involucra directamente Que se intentó subsanar en ese momento Pero que bueno, las cuestiones legislativas Que requieren mayoría especial En resguardo de la población y del propio municipio Pero uno no puede descartar Que acá hubo una intervención de privados Y de profesionales privados Que avanzaron sobre cuestiones Que no se podía ¿No se puede hacer un juicio de esas personas? Obviamente tiene que ser entre los privados Entre los privados Al interceder en el municipio El municipio queda afectado Porque tiene que tomar una decisión Porque si no, siempre el municipio termina acomodando Avalando lo que es la irregularidad Ese es el tema Por eso mismo Y después los privados que hacen cosas que no corresponde Zafan Porque total Sí, a ver, en este caso Siguen estando en infracción Digamos Porque no tienen legalizado Sí, bueno Pero tampoco van a poder Seguir vendiendo esas propiedades Ni esos terrenos Porque nadie puede No tienen ningún tipo de Indicador para realizar ninguna actividad Y no estoy emitiendo opinión Acerca de lo que pienso De aprobación o no Es complicado Es una situación Totalmente Porque algunos pueden haber comprado de buena fe Obviamente Y otros pueden haber comprado sabiendo Total, después Por excepción Las cosas salen Y somos argentinos Tenemos un gen así A veces Pero en eso El Consejo Deliberante A veces es responsable de esto ¿Cuántos pisos? Seis pisos Hacen ocho Bueno, se pagaba una multa Y ya está Creo que eso no pasa más, ¿no? A ver, no han llegado expedientes Primero y principal Que no corresponde Hay edificios que están basados Que yo los veo Y digo, ¿cómo? Los edificios que estén basados Tienen que tener un expediente Que se tramita De todo el departamento Están levantando calles Claro, pero se tramitan En el departamento ejecutivo Esos expedientes Si no llegan al Consejo Por un pedido de excepción O un régimen de convenio urbanístico La verdad que nosotros No sabemos cómo se subsanan O, digo Por una cuestión de competencia Yo cuando veo algo Que veo una irregularidad En realidad Me comunico con la Secretaría De Obras Públicas Y lo primero que hago Es preguntar O por lo menos alertar No por sacarme La responsabilidad Pero si no llega Al departamento deliberativo Que es donde vos podés Dar una excepción Nos ha pasado De tramitar Alguna cuestión De Sí, a ver La Casa de Paz 1133 Que hubo una conflictividad Con el tema De la fachada Y la demolición Y la demolición Nosotros dimos Una excepción A un metro más Que en realidad Era como 80 centímetros ¿Por qué? Porque por preservar La fachada Que lo obligamos A preservar la fachada Como realmente Lo establece el plan El desarrollo urbanístico Que había Posterior a la fachada Con una galería Implicaba que La altura Estuviera un metro Más arriba Bueno, ahí le dimos Una excepción Y como había habido Un procedimiento De ya pago De derechos de construcción Y un montón de cuestiones Autorizamos Al departamento Ejecutivo A suscribir El convenio Que correspondiera Por eso hablo De la complejidad De cada uno De los casos No, eso está claro Vamos a hablar En el próximo bloque De las láparas LED Que ahí se generó Un importante debate Y yo Siempre nos falta tiempo Quiero preguntarle Por el tema De la rendición De cuentas Que se viene La rendición De cuentas Que tiene que aprobar El consejo deliberante Y estamos En un año electoral Llegaremos a hablar De todo esto Acá dice Fernando Dice Ante la falta De planes De vivienda Desde el municipio A veces se recurre A los privados Y después No se llegan a terminar Y es el municipio El que tiene que salir A salvarlos Bueno No es lo que estábamos hablando El tema De constructora Canadá Que es un tema Que venimos alerta Por lo menos A mí me ha pasado De encontrarme Con los judicatarios Lo que pasa es que Después de esa falencia Las pagamos todos Sí, pero ahí hubo Otras complejidades También Vecinos que pagaron Las obras Y después no se realizaron Digo Hubo una complejidad Bastante Bastante Ahora, pero ¿Por qué se tiene que hacer Cargo Tandil? Porque todos nos hacemos Cargo de eso A ver, las ordenanzas Establecen quién debe Hacerse cargo En realidad También lo hemos recibido En el foro de seguridad Reclamos vecinales En algunos barrios Que todavía no son recibidos Como barrios En el municipio Chicos, no nos queda Más tiempo Vamos a hacer la pausa Seguimos charlando Con Nora Polich Concejal de Cambiemos Bueno, nos quedaron Muchos temas Para seguir hablando Y el tema De las luminarias Ha despertado Este Bueno, por lo menos En la sesión Discusión acalorada Por decirlo elegantemente Sí, algunos teníamos Un silencio respetuoso Pero bueno Tiene A veces El temperamento Puede más que Contanos qué pasó No, en realidad El expediente En tratamiento Era Las 1620 Luminarias Como plan de obra Dentro de la ordenanza 2505 Que es una ordenanza especial Que tenía una afectación Presupuestaria Eso es verdad En el presupuesto Estaba la La afectación Para La Para la tensión De luminarias LED Para el tendido Perdón El tema Que había algunas Cuestiones técnicas Dentro del expediente De elevación Que generaron Alguna discrepancia Dentro de la oposición Con algunas Cuestiones que A mi modo de ver Eran atendibles Por ejemplo Se introducía Dentro de la Primer foja Del expediente Que se había realizado Un concurso De precios Por los montos La verdad Que un concurso De precios No sonaba De lo que uno leía Nosotros nos llevamos Por lo que dice Un expediente No conocemos El entramado De lo que sucede Con las cuestiones Un concurso De precios Por los montos Que se establecieron En las compras No sería Lo que Delimita La ley orgánica Bueno Esa fue una De las dudas Que planteó La oposición Pero además Se introduye Tendría que haber salido A licitación Consideran Claro Obviamente Y vos Que pensás De eso Mirá Yo no vi La licitación En algún momento Se explicó Que hubo Una licitación Pero el expediente Que dice Concurso O licitación El expediente Habla de concurso De precios En la foja Uno Podemos intuir Que no hubo Licitación Entonces Se puede intuir Que no De lo que dice El expediente Yo A ver No he llegado A indagar más De lo que se habló Dentro del bloque De concejales Y en la sesión ¿Y ahí la sospecha? ¿Qué es? Bueno No, no Lo que marcaban Era la diferencia En la manera De la contratación Pero además En la primer foja Se introduce Un tema Que no está saldado Dentro del consejo Deliberante Que es La aprobación De la adenda Del acuerdo De accionistas Y en esa primer foja Se habla De 700 800 De 780 Luminarias Que serían cubiertas Por este acuerdo De accionistas Recordemos que la adenda Del acuerdo El acuerdo Marca pautas De cumplimiento De extensión Transformación Y reconversión De energía Por cargo A cargo De la empresa De economía mixta Dentro del alumbrado Público Había una deuda Por la cuestión De congelamiento De tarifas Y de saneamiento De la empresa De subsistencia Digamos Sin incremento De tarifas Que hizo Que vinieran En Mora Con las obras Que deberían hacerse Se firma Esa adenda Por lo que Se obligaban En un cierto periodo Que se establecía En 8 años A cumplir Con la deuda En obras Que se tenían Que realizar Esa adenda Por diferentes circunstancias En el consejo No se aprobó Por algunas cuestiones Técnicas Por algunas cuestiones De que la oposición Tenía dudas No se aprobó Y fueron introducidas En este expediente Yo creo Y eso es lo que dije Generando más rispidez En el tratamiento Si hubiera venido Un plan de obras De la ordenanza 2505 Tal cual Aprobamos Muchos otros expedientes No hubiéramos llegado A este nivel De discusión Yo tenía Algunos reparos Particularmente Acerca de la aprobación Por algunas argumentaciones Que se había dado Y bueno Había pedido Obviamente En el bloque Algunas explicaciones Pero Pertenecemos A un partido democrático Donde el pensamiento único No No es No prima Obviamente Como debe ser Pero si aprobamos ¿Te lo echan en cara? No, no Yo A ver Ya estoy grande Digo Tengo libertad De expresar mi pensamiento Si lo que manifeste No, no Podés tener libertad Pero también pueden echarte en cara Obviamente Pero A ver Lo que nosotros dijimos Es que Por una cuestión De aceptar mayorías Y minorías Como corresponde Dentro de un cuerpo colegiado No solo Las diferencias Pueden estar dadas En el cuerpo Legislativo En su conjunto Sino también Dentro de los bloques Que lo componen De hecho Lo decía En lo que era el Frente para la Victoria Más de una vez Han tenido diferencias Y han votado todos juntos Pero las diferencias Las han tenido Nosotros también Tenemos cuestiones De matices O de Entender que los temas Pueden Aborrarse De diferente manera Y además Está bien Pensar diferente Dudar Decir esto Quiero explicaciones Pero es que además Yo creo que es sano Pero bueno Llegado el momento De decidir Hubo una mayoría Que decidió su aprobación Y bueno Particularmente En lo que A mi respecta Personalmente Acepté la mayoría Otros concejales también Aceptamos la mayoría Del bloque Y uno a veces Mantiene un silencio Saludable Para no generar controversias Pero bueno Hubo algunas argumentaciones Que no me No me parecieron Adecuadas Sobre todo Por algunas dudas Que yo consideraba Razonables O algunas dudas Que yo también tenía Entonces me expresé En ese sentido No para manifestar Una disidencia Pública De que el bloque Se va a romper Ni nada por el estilo Sino porque pienso Distinto Si bien Como parte Del bloque Oficialista Manifesté la aprobación Como correspondía Aceptando la mayoría Nora Bueno ¿Qué pasa con la interna Dentro del radicalismo? Vos decías Diferencias adentro De un bloque Sanas Normales Razonables Para algunos Si Para otros No debería ser así ¿Cómo viene el tema De la interna? Marcos Lunghi Marcos Miguel Debería decir O Nicolini Lunghi A ver A ver Las diferencias En el bloque Por años Que tengo De edad Y de experiencia Las diferencias Siempre existieron Entre el bloque De concejales Y el ejecutivo Con matices Quizás La han planteado Algunos Sí Otros no Más de una vez Pero ahora está Más marcada No te creas Ha habido En muchas oportunidades Diferencias Ahora lo que hay Es una voluntad De presentar A la población Una alternativa Dentro del mismo Espacio político Vos estás En la alternativa De Marcos Sí, obviamente Sí Sí, sí Por convicción Porque lo he decidido Porque intento ser coherente Con lo que El radicalismo Ha manifestado Toda su vida Acerca de la alternancia Y la Eh Ir dejando Ir dejando espacios Y no perpetuarse Dentro de los De los espacios Tanto para concejales Como para Departamentos Ejecutivos Lo hemos dicho Siempre de la oposición Y no estoy diciendo Que nadie es malo Ni bueno No es una cuestión De 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 personas Sino de Otorgarle a la sociedad La posibilidad La posibilidad De elegir Alternativas La posibilidad Se va a dar En En las Paso El 11 de agosto Y la gente Decidirá No es nada Cruel No es nada Que nos tengamos Que matar Ni mirar mal Porque no es personal Si la Las pasos Tienen que Darse obligatoriamente Porque es ley Ahora Existe la posibilidad Que Y esto Es lo que se rumorea Que desde provincia Digamos Bueno a ver Cada intendente De Cambiemos Tiene la decisión De Que haya Paso o no Quiere decir Que haya una lista Única o no Existe la posibilidad De que si eso ocurre Puede ocurrir o no No lo sé Marcos Nicolini Vaya por afuera Mira Me tendría que remontar A lo que te ha dicho En varias oportunidades Carlos Fernández Acante La misma pregunta La posibilidad De las pasos Cuando se ha decidido A nivel provincial Y no fue una decisión Sino que fue Privilegiar A los intendentes Que gobiernan En Cambiemos En la confección De las listas No inhabilita A que dentro De las pasos Vos te puedas presentar Te podés presentar Igual Lo que no te darían No, lo que no te darían En ese caso Es la lista larga Correcto Igual yo creo Esa es una opción La otra es siempre afuera Yo creo personalmente Nora Polich Que las pasos están Que Ambos provenimos De Tanto Marcos Y Del mismo partido Yo me siento parte Y el mismo intendente municipal Somos del mismo partido Venimos de la misma extracción Profundamente democráticos Y que las pasos Son un hecho en Tandil Esto es una convicción personal Lo firmó Nora Polich Nora, gracias No, gracias a ustedes Muchas gracias Nora Polich Charlando con nosotros Unos cuantos años De concejal Y no sé que cantidad De años En el Consejo Deliberante Creo que es una de las personas Que más conoce El entramado interno Del Consejo Deliberante ¿Qué año trabajas ahí En el bloque Como secretaria? En el municipio Desde el año 86 Y en el bloque Desde el año 92 Desde el 92 En el Consejo Deliberante Y no te fuiste nunca más No me estoy Vamos por la biografía No autorizada ¿Sabe las cosas que conocerán de ahí adentro? Tengo que escribir un libro Ya me voy a poner Las cosas que sabrán de ahí Vamos por la biografía No autorizada Cuando me vaya del Consejo De escribir el libro Dime si diretes Dime si diretes por Nora Polich Nora Polich con nosotros Dime si diretes por Nora Polich